Reunido telemáticamente el jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2020, integrado por Jesús del Álamo, Juan Luis Arsuaga Ferreras, César Cernuda Arrego, Juan Ignacio Cirax Asturain, Miguel de Libes de Castro, Elena García Armada, Clara Grima Ruiz, Amador Menéndez Velázquez, Ser Salvador Moncada, Concepción Alicia Monge, Micharet, Ginés Morata Pérez, Enrique Moreno González, Lluís Quintana Murci, Peregrina Quintela Estevez, Manuel Toaria Cortés, María Vallet Rací, presidido por Pedro Miguel Echenique Landiríbar y actuando de secretario Santiago García Granda, acuerda conceder por unanimidad el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2020 a Yves Meyer, francés, Ingrid Doveshy, belga estadounidense, Terence Tao, australiano-estadounidense, y Emmanuel Candés, francés, por sus contribuciones pioneras y trascendentales a las teorías y técnicas matemáticas para el procesamiento de datos que han ampliado extraordinariamente la capacidad de observación de nuestro sentido y son base y soporte de la moderna era digital. Por una parte, Yves Meyer e Ingrid Doveshy han sido líderes en el desarrollo de la moderna teoría matemática de las hondículas, que son como latidos matemáticos que permiten desde asomarnos a Van Gogh y descubrir su estilo hasta escuchar la música que encierra el aparente ruido del universo, entre otras muchas aplicaciones de todo tipo. En definitiva, visualizar lo que no podemos ver y escuchar lo que no podemos oír. Por otro lado, la colaboración entre Terence Tao y Emmanuel Candés y sus aportaciones en las técnicas de percepción comprimida, además de los innegables avances en imagen médica y otras pruebas diagnósticas derivadas de esta, nos permiten completar las señales electromagnéticas o reconstruir melodías a las que el tiempo les robó noticias. Este premio subraya la contribución social de las matemáticas y su trascendencia como elemento transversal de todas las ramas de la ciencia.